Acá en el municipio y en la provincia. Bienvenida mi buena amiga Yudenia Manso. Déjame tomarte la mano. Buenas tardes. Y buenas tardes para todos los televidentes. Siempre es un enorme placer tenerte. Ya te hemos escuchado cantar dos veces aquí en muy corto tiempo y sé que el público, los televidentes, lo agradecen sobremanera. Bienvenida. Muchas gracias. Yo sé que vienes hoy en doble condición. Vienes para informarme algo del coro profesional. Sí, cómo no. Y también vas a hablarme al final, la tenemos nuevamente, al final acá en la revista para conocer de otro proyecto en el que está ella en este verano 2022. Ya tú sabes, esto está bien cargadito. Viene cargadito. Así gordito como yo. Pero bueno, quiero informarles a todos que el día 27, el coro profesional de Bayama, los invitamos a todos para que participen en el concierto que les va a dar en dos columnas. Y bueno, un concierto bastante prometedor porque es un poquito más variado, no es lo que realmente está acostumbrado a veces el público a decir que la música es clásica totalmente. No, el coro tiene sus variedades. Y bueno, todos los invito para que puedan participar. Y bueno, más adelante quiero hablar que hay sorpresas por ahí de proyectos que estoy trabajando en conjunto con otras personas. Y verdaderamente es bastante bueno lo que se va a presentar en estos días. Y por supuesto en este verano, que es verano con todos. Claro que sí. Ahora, después vamos a hablar contigo de nuevo, pero ya con este nuevo proyecto que lo vamos a dejar un poco aquí en el suspenso para el final, para cerrar con ese plato fuerte al mediodía. Quizá que nos hablaras de, aparte de esto que viniste a presentar, qué has estado haciendo además de esta inserción con los compañeros de una UEB, de la cual todavía no voy a repetir, porque ya lo dije en la presentación. De hecho, saliendo ya, de salir de aquí ya voy para un estudio de grabación, que estoy preparando un proyecto ahí conjunto de un autor, Víctor Cuello. Es una colaboración que estamos haciendo, un proyecto bien grande, de participar varios artistas, aficionados, profesionales. Y bueno, me quiso él invitar a ese disco. Y verdaderamente para mí es un placer seguir promocionando sobre ese proyecto, porque es bastante lindo ese trabajo que va a hacer con niños también. Y bueno, es un disco variado de música pop, que voy a intercalar música cubana. En sí, todo es una maravilla lo que viene ahora. ¿Qué otros invitados tiene este disco, Jude? Si tienes información, ¿con quién más vas a estar compartiendo? ¿O solamente tú con niños? Bueno, por ahora son niños que él tiene en el proyecto. No quiero decir mucho porque hay sorpresa. Ah, bueno. Y no quiero hablar, solamente un adelanto de que yo, por ejemplo, ahora mismo estoy tan ocupada que de aquí voy para un estudio de grabación. Y ya tú sabes, no quiero adelantar muchas cosas porque ya tú sabes, hay ojo que esto es un banco. Jude, y el proyecto Amigas, ¿cómo ha ido? Es decir, lo presentamos recientemente acá, pero ¿cómo te has sentido en este interesante proyecto que aglutina mayormente a la mujer? Bueno, muy bien. Ha sido muy acogido por todo el público. Quisiera que se expandiera más el trabajo esto, porque verdaderamente ha tenido una connotación muy importante, incluso en el país. Se presentó, incluso lo presentó Alcide, que tú lo conoces, uno de los promotores del videocrisol. Sí, Alcide García, colega nuestro, periodista, comunicador y locutor nuestro del canal. Y lo presentaron en el canal Caribe, me dijeron, en Canal Clave. Y entonces eso ha tenido una connotación bastante buena. Muy importante, la gente lo ha asumido muy bien. Y además ha tenido sus polémicas, como se espera. Es lo que se quiere. Porque es un tema bastante delicado y puntiagudo. Así es. Y tocando siempre las llagas de las personas, porque es un tema tan importante. Hablar siempre, no a la violencia de la mujer, pero bueno, no es solamente a la mujer, puede ser al hombre, al niño, a la niña. Y verdaderamente es un tema que hay que tratar. Bueno, pues Jude, yo espero que tú nos complazcas con tu voz al final, porque ya... Ay, yo también. Bueno, yo pienso que tú nos sorprendas, porque ya si estás con nosotros, pues cuando ya llegues con los invitados que te trajeron, para que conozcamos también este proyecto tan interesante que nos trae Gastronomía y Comercio, pues entonces esperamos disfrutar tu voz. Así que quédate con nosotros, porque tenemos para el final a Yudeni Amanso y llega con otros invitados muy especiales acá a la revista Frecuencia 12.